Es decisión de ellos si suben o no suben la información. Insisto, nosotros le pusimos la plataforma a los partidos políticos, está para ellos, y tuvimos las reuniones en donde estuvieron presentes todos los representantes de los partidos políticos, en donde les comentamos sobre esta plataforma, todos estuvieron de acuerdo, les pareció una plataforma muy amigable, muy buena para informar a la ciudadanía sobre sus candidatas y candidatos. Gracias.